Sí, bueno, mire, nosotros hemos visto ya en esta semana que ha pasado cómo se ha aumentado el número de casos de consultas por COVID. Nosotros en el fin de semana de la Navidad, que ha sido 24, 25, 26, se atendieron en este hospital por guardia 396 pacientes, casi 400, de los cuales 185 son pacientes positivos para COVID. Algunos de ellos han requerido internaciones, así que nosotros hoy contamos en el hospital con 18 pacientes internados en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y tenemos otros 22 pacientes internados en terapia intermedia con alto requerimiento de oxígeno entre 12 y 15 litros y bueno, con todo el aporte que se le puede hacer. A su vez, bueno, tenemos el resto de la ocupación de cama con pacientes que no son COVID, ya que nosotros veníamos ya asistiendo al resto de la patología contenida que había que dar respuesta. Así que, bueno, hoy la ocupación de cama en el hospital sí es bastante crítica, la pasamos así durante el fin de semana. Estuvimos recibiendo pacientes no solamente de Capital, sino del interior, sobre todo de Rosario de Lerma, del departamento de Anta, del departamento de Metam. Entonces, tienen más tiempo de lucha en la terapia intensiva. Lo que tenemos como realidad es que del 100% del paciente que tienen no tienen una sola dosis de vacuna o no tienen ninguna dosis de vacuna. Tenemos pacientes hoy internados de 27 años que están en asistencia respiratoria mecánica que refirió al llegar que no se quiso poner en la vacuna. Y tenemos algunos pacientes internados con dos dosis, pero que se han puesto la segunda dosis en los últimos 7 o 15 días. O sea que tampoco llegan a los 21 días como por lo menos para empezar a mejorar la inmunidad. Creo que es importante el tema de la vacunación, porque desde la segunda ola y lo que estamos viendo ahora es que la mayoría de los pacientes, el 90% de los pacientes, o no están vacunados o tienen el esquema incompleto.